hola a todos y bienvenidos a la buhardía dbm ya saben esa sección dentro del canal de bm informática donde les mostramos otras cosas que se puede hacer con un pc un ordenador que no sea pues excel access photoshop vamos trabajar con él bien hemos dedicado a veces en esta sección vídeos sobre un poco apellidos nombres curiosos etcétera y hoy vamos a ver diferentes cosas vamos a ver por ejemplo la difusión que puede tener el apellido de cada uno en qué zonas por ejemplo de españa está más ese apellido también en otras zonas de europa luego vamos a ver si nuestro nombre es muy común en españa e incluso luego pues podríamos ver otra serie de curiosidades durante el vídeo bien vamos a ver todas estas opciones bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues accedemos por internet y ven como nos pone aquí bienvenidos a la página oficial del mapa de apellidos de españa ingrese el apellido y pulse el botón buscar para generar y mostrar el mapa pues es tan sencillo como yo venir aquí por ejemplo y poner aquí voy a poner el mío no porque si tiene acentos tildes no los pongan le doy buscar y como ven me sale en qué zonas es más común este apellido ven que los círculos digamos este círculo serían entre 251 y 2500 este sería entre menos etcétera y dice que está presente en 2819 localidades por ejemplo podemos poner los dos apellidos que podríamos venir aquí y vamos a suponer que pongo mis dos apellidos y le doy buscar entonces ahí ya por ejemplo los dos apellidos en algún circulito por aquí pero ya es menos común aquí tenemos un pequeño zoom por si queremos ver el mapa más grande y podríamos ir poniendo los que quieran bueno si pongo garcía pues me saldrán para aburrir toda españa entonces como ven ahí tendríamos bien luego aquí esto es el mapa de apellidos luego tenemos la clasificación que nos dice encuentra no esto es una publicidad perdón vamos a quitar la vídeos clasificaciones en españa por ejemplo aquí tú tienes clasificación completo a las clasificaciones de apellidos clasificaciones de los mil apellidos pues aquí nos saldría el que más es y podríamos ir viendo mil apellidos más común me clasificación de apellidos más largos y ahí tendríamos y luego tendríamos bueno aquí esto ya son historias de los apellidos nos habla un poco así no viene mucho la verdad en este caso y aquí tenemos una app que la podríamos descargar para tenerla en nuestro smartphone si también nos interesa y un poco de info donde podríamos verlo entonces la que más es interesante esta es esta que es la de reducir un poco que es la opción donde podemos ver si nuestro apellido está muy difundido o no y podemos hacer lo mismo en diferentes países vamos a poner que pongo portugal y ahora le digo que me busque otra vez el mío y entonces como vemos ahí salen muchos menos en cinco lugares podría buscar en reino unido etcétera etcétera hasta ir viendo hasta ir viendo todas estas opciones la página tiene un poco de publicidad pero bueno tampoco es excesivo y aquí por ejemplo ahí en 58 lugares y como ver es una página bastante interesante lo que les voy a mostrar es una página que es del instituto de estadística español y que nos pueden ver unos datos muy curiosos por ejemplo si queremos saber cuántas personas tienen nuestro mismo nombre por ejemplo en españa o si queremos ver si un nombre pues es muy común entonces bastante sencillo yo me meto por internet y esta es la página del instituto nacional de estadística y me voy aquí donde pone apellidos y nombres vamos a suponer que pongo mi nombre y le doy al enter entonces me dice que hay 106.338 personas en españa y la edad media es de 44,5 años que es más o menos la edad que yo tengo entonces bueno ya vemos que ese dato por lo han sacado es bastante se ve bastante bien y le podemos dar aquí donde pone gráfico y nos dice un poco cómo ha ido evolucionando ese nombre a través de los años estos datos si no recuerdo mal están actualizados a fecha de 2018 se pueden buscar nombres más raros vamos a suponer que buscamos por ejemplo mi apellido que también es nombre y como ven pues ya muy poquitos sólo 2.900 tendríamos o nombres más raros o lo que lo que nosotros querríamos querríamos buscar para ver si sale bien ahí por ejemplo pues este nombre hay muy poquita gente evidentemente son personas que tienen que estar bueno que sean de nacionalidad española en el caso de de mi país y que estén evidentemente pues de censadas de alguna manera entonces yo podría ir buscando y de esa manera pues veríamos todos los que salen este igual podría ser de los más comunes dentro del país maría y así podríamos ir viendo aquí en el gráfico lo mismo podríamos ir viendo cómo ha ido subiendo por los años etcétera etcétera entonces como ven eso es bastante curioso puedo buscar también como ven aquí por apellido entonces si busco mi apellido tendríamos pues lo mismo le voy a dar al enter para que me busque y como apellido bueno sólo realmente me ha salido antes como apellido por lo que veo por lo que me sale lo mismo como que en este caso voy a buscar mi otro apellido y éste tiene alguno más pero bueno más o menos aquí está como apellido como primero y como segundo entonces yo podría ir buscando y de esa manera pues como curiosidad saber si mi nombre es muy común en mi país o no es tan común bien nos metemos por internet y vamos a buscar una página que se llama alexi que tos le damos ahí y entramos en ella yo le dejaré los enlaces debajo como siempre entonces aquí tengo diferentes tu nombre en japonés tu nombre en chino tu nombre en en ten ward tu nombre en runas en jerolíficos egipcios vamos a probar esta por ejemplo pues le daría ahí y simplemente pues aquí yo pondría mi nombre y le daríamos aquí y ahí nos sale como salía en jerolíficos egipcios que queremos probar otro pues volvemos para atrás vamos a suponer como sería en japonés ahí estaría y ahí tendríamos los símbolos en japonés y así tenemos diferentes opciones ahí que son bastante chulas que podríamos que podríamos probar y luego tenemos otra página que a los aficionados al fútbol les sonará porque en la eurocopa que acaba de terminar la eurocopa de fútbol ha habido un equipo que ha tenido bastante trascendencia que ha sido el islandés por sobre todo el baile que hacían antes y después de los partidos que un baile vikingo entonces si nosotros no vamos a esta página se dejó también el enlace debajo nos puede sacar el nombre en islandés aquí lo pondré escribiríamos y nos saca el nombre en islandés entonces es una curiosidad el tutorial de hoy para saber en otros idiomas como qué aspecto tendría nuestro no muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo